bueno mi gente aquí les traigo un nuevo mod llamado shape chiffer z o chape chiffer z o como ustedes lo quieran llamar pero nada este mod es buenísimo para cualquier serie vamos a pasar con el mod hoy el mod se craftea de siguiente manera 4 huesos 2 de lingotes de iron 2 de polvo piedra brillante y una carne de una carne podría y nos da este hueso hoy este una varita de blazer con el chape chiffer boner nos da este otro hueso y 6 diamantes 2 lingotes de oro y el chape chiffer boner nos da este otro hueso adiós esta varita que hace esto pues vamos a ver vamos a pasar por aquí esto lo que hace es que si le damos este right click nos cambia de apariencia ahora mismo somos un cerdito un cerdito y nos bajamos al nivel de él nos bajamos al nivel de él y hacemos lo que él hace con este otro hueso perdón lo que hace es que no suelta cosas como pueden ver este no suelto queso chuleta y cada vez que le den nos sigue soltando este ok vamos a ver a pase de uno pase la oveja pero cuando ustedes le dan a la oveja pues saca la lana este el pollo que nos da nos da huevo y como pueden ver tira huevo lo ven este y como pueden ver el pasto nos tapa porque estamos al nivel del pollo este vamos a pasar con el como se llama este el goch el goch si esta en el modo normal huela lo voy a poner normal normal 0 y como pueden ver no hace nada se supone que huele no se porque no huele pero se supone que huele pero como pueden ver y cuando le damos con el otro hueso lo que hace es que nos tira bolas de fuego este vamos con el próximo el próximo es la araña que hace la araña la araña no suelta de la araña como pueden ver suelta de la araña y podemos escalar cualquier cosa como pueden ver podemos escalar como decir verdad lo ve que escalamos todo cualquier cosa el mismo funcionamiento de la araña y tira de la araña este este déjame ponerlo en modo creativo ya no vamos a dejarlo asi este ok ella brinca tambien y todo eso este nada pasamos con la vaca la vaca nos da chuleta ya quemada no tiene que cocinarla no es cruda este vamos a pasar con la vaca de de honguito que nos suelta pues por supuesto honguito este con el perro el perro dice ludricius speak activado yo no se no corre mas rapido en realidad no se que hace si lo averigua me lo deja en comentario en el video pero no se que hace pues vamos a pasar con el gato el gato lo que hace es que responde a mas gato mira este se enamoro de ti y te va a seguir por toda la tabla ok este esto es el bicho feo este como pueden ver que hace este el bicho feo no hace nada es igual como el perro aqui tenemos esto vamos a meternos vamos a meternos en el agua dame ver esta en modo normal si nos metemos en modo del agua este no ves que no bajan las burbujas las burbujas no bajan que podemos estar debajo del agua y hacer lo que quieran que hace esto? pues suelta tinta 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 de lader sal ok el creeper que hace el creeper? bueno el creeper lo que hace es que boom explota todo lo que vean este tenemos el ender uno de mis favoritos cuando apuntamos a una area no traslada a esa area este vamos a apuntar para el palo vamos a ponerlo de esta forma apuntamos para el árbol y al árbol nos trepa apuntamos a la torre y... a la torre nos lleva ok cual es el proximo? el proximo es un... un muñequito de nieve es Rayet estoy muriendo espérate dejame ponerlo aqui en pacifico para no morir este, lo mismo que un beso y el muñeco este suelta de estos de nieve bolas de nieve ok aquí tenemos un esqueleto que hace este esqueleto? pues suelta flecha aquí tenemos una bruja que hace la brujas pues suelta porciones pero yo lo que veo es que las porciones no te dan a ti ni a los que se los tiran hacen efecto no mucho pero hacen efecto ahí está ahora pasamos con el blazer el blazer lo que hace es que tira diablo tira fuego de blazer y vuela como pueden ver vuela igual que el muñeco como tal no lo tengo en modo creativo es tan normal y vuela cuál es este y hay algo de zombies se está quemando me voy se estaba quemando porque estaba de día pero nada el zombi qué hace el zombi no el zombi no hace nada esto lo que hace es que le pone a cosas de esos es line este lo que hace es que prenden fuego como pueden ver brinca duro cómo ver cómo ver lo mucho que brinca si me meto en el agua morirá este no no le pasa nada brinca como pueden ver brinca más o menos dos bloques que es bueno y quema a todo el mundo mira para allá ok este vamos con el aldeano el aldeano es uno de los más que me gustó porque miren lo que hace nos suelta objetos y los objetos los podemos coger para nosotros una botella de agua manzana dorada vamos a mover mira que más nos ha soltado nos ha soltado azúcar hueso ojo del endel hacha de esto una que esto va a ser porciones puertas de hierro y así nos sigue soltando más cosas pescado de eso nos vamos a soltar diamante este que más que más que más a mover cama este también una espada o algo así también de diamante este no soltado mira ahí una pala de diamante este comida letrero este vamos ponme algo ahí ve un petro de diamante es rayo ya me salí de aquí vamos a coger todo lo que tiramos a ver ya con esto no tenemos que minar no tenemos que buscar nada si mira para allá nos da todo mira para allá mira diamante ojo del endel este petro de diamante cubeta con agua porciones camas de todo aquí nos da lágrimas esto mira una lágrima de de goch este pala todo lo que nosotros negociamos con ellos no lo dan ok vamos a ponerle el tiempo de día este así es vamos a ver será así no es al revés time set y pam ya lo ponemos de día ok ahora somos un golem que hace el golem pues se pone a más golem este y como pueden ver ustedes vieron todo lo que yo gasté todo lo que yo he gastado y mire el hueso aquí abajo la barrita que dura mucho es bueno es la de la que es bueno y este por lo que veo no se gasta porque lo he usado y lo he usado y lo he usado y no se gasta ok que hace este bicho pues vuela claro murciélago vuela y una de las cosas que más me gusta es déjame ver si puedo enseñárselo como pueden ver esto se supone que esté oscuro porque es una cueva déjame ver déjame ver déjame cambiar este si le doy aquí dice que activa el mod vampiro y aquí pone el mod normal pero nada esto lo que hace es que lo pone de día déjame cambiarlo a ver si se ve oscuro ve que oscuro se ve vea rayo espérate ve que se ve yo oscuro vamos a buscar el de eso otra vez voy a buscar el murciélago para que vea como se ve de día murciélago 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 ves como se ve de día eso vuela y tiene visión nocturna ok vuela, 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 vuela ok seguimos cual es el próximo el próximo es el dragón del endel miren que aparato de dragón como pueden ver vuela y tira bolas de fuego vamos a quemar el bosque y como pueden ver el hueso se tarda se tarda bien brutal en engartarse que es buenísimo buenísimo pero buenísimo este vamos a ver el otro el otro es el esqueleto este que no se como se llama yo se que hace mucho daño como pueden ver hace explosiones este rompe los árboles este las casas las rompe vamos a ver si es verdad i'm sorry pow ah ya no las rompió no rompe la casa esta casa no esta fácil déjame ver no rompe casa pues bueno rompe rompe animales y rompe todo pero las casas no el piso si pero las casas no verá mmm las casas no las casas de hierro porque esas casas si las rompen ok y el otro es el caballo que hace el caballo el caballo corre mera es mandado va es mandado este dice que hay un update coming zoom que por eso no hace nada con este hueso pero que más que más uno quiere mira lo rápido que corre y si le doy dos veces aquí dame ver corre más rápido todavía mira para allá un perfecto y ya el próximo soy yo que hace este un carajo ay dios mio ok lo otro que es esta varita que hace esta varita pues nada esta varita lo que hace es que te lleva a cualquier que ustedes prefiera este con un solo clic este vamos a ver, vamos a buscar el dragón pues le damos aquí y nos lleva el dragón como pueden ver eso es todo lo que trae este mod este mod es buenísimo para poder vacilar si están aburridos con este mod vacilan y nada vamos a pasar con la instalación ok, pasamos rápidamente con la instalación vamos a Google Chrome aquí ponemos el link le damos a enter aquí estamos le damos para abajo le damos download here, excel esperamos los 5 segundos que salen aquí, déjame ponerle stop a esto, esperamos los 5 segundos que salen aquí ya terminaron, le damos skip up y aquí lo guardan en la carpeta que ustedes prefieran, yo la guardo aquí, le damos a save ya, le damos aquí le damos a start de aquí le damos %appdata % enter vamos a de stop en de stop buscamos la carpeta pom este como siempre me olvida como es que se llama el mod este como es que se llama ah, aquí, chape, chifre, 7, z mejorando el inglés le damos para atrás en la carpeta de %appdata déjame agrandar esto agrandar ok, en esta carpeta le damos a, con este, right click paste y aquí nos aparece le damos dos click le damos room y le damos a install si quieren hacer backup yo le doy que no le damos a no y rápidamente lo instala instalado, instalado, instalado avanza chicos este, ahí están instalando vamos hombre, no ok, ya instaló este nada, ese es todo nos vemos hasta la próxima